Música 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 ¡Halharinufilllaiklochurma yababuorfi! ¡Yagda gawohadani! ¡Darga sifadinutawaghali furopegi! ¡Yagda gawohadani! ¡Yagda gawohadani! ¡Yagda gawohadani! ¡Woyayayaygiagda gawohadani! ¡Yagda gawohadani! ¡Yagda gawohadani! ¡Yagda gawohadani! ¡Yagda gawohadani! ¡Yagda gawohadani! ¡Sagg, sag, falahakil nawa la radi de asexik! ¡Yagda gawohadani! ¡Barrzani, weedl, sufasi, olaz, ma, zani! ¡Yagda gawohadani! Mágzai gremz rgatnid gregse un txsig Gehda gao hadani Mánzatagotnil jocha maudle htaddi tghuli Gehda gao hadani Gehda gao hadani Gehda gao hadani Gehda gao hadani .. .. .. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!